Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. Envidia, celos, despojo, usurpación, mentira. Todas estas pasiones humanas aparecen en el relato. La comunidad de hermanos se rompe cuando entra así el pecado. Se señala a quien eliminar y todos los demás se confabulan contra él. Y esto ocurre a nivel familiar y también entre los pueblos de la tierra, cuando los poderosos hacen alianza para despojar y vender a otros pueblos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy es día penitencial, hoy es día de abstinencia. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las próximas fiestas pascuales con el corazón libre de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó a hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José, Tus hermanos están con el rebaño en Siquem. Quiero que vayas a verlos. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos, y antes que se acercara ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo, No atentemos contra su vida. Y agregó, No derramen sangre. Arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera en el desierto. Pero no pongan sus manos sobre él. En realidad su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna, que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galahad, transportando en sus camellos una carga de goma, tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por veinte monedas de plata y José fue llevado a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones, pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran. El soberano de pueblos lo puso en libertad. Lo nombró Señor de su palacio y administrador de todos sus bienes. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La acercó, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para que percibieran los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos. Y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros. Pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con estos miserables. Y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, aquí entonces el Señor nos está diciendo, La viña, la viña es nuestra vida, la viña es el lugar donde nosotros trabajamos, la viña es lo que el Señor nos ha regalado, es como que Dios nos ha arrendado. Una api, amoy, pende, o bep, producisse, pero ustedes me tendrán que dar los frutos. Quiero ver los frutos, lo que corresponde a su tiempo, cada uno de nosotros, patético vaina. Esta es la creación, esta es tu vida, esta es mi vida, esta es mi comunidad, esta es mi nación. A mi fe, cinco años de gobierno, lo que sea. entonces queridos hermanos eso significa aquí la viña la viña significa nuestra iglesia la viña significa nuestra familia la viña significa mi propia vida es decir, todo lo que el Señor me ha dado para que yo pueda producir y entonces dice yo pongo en tus manos esta relectura que podemos hacer queridos hermanos de varios otros pasajes de la Biblia también es como leer Génesis capítulo 2 versículo 2 cuando dice que el Señor se fue a descansar después de haber creado porque el descanso, el Shabbat quiere decir el reposo de Dios pero para que Dios reposa para que nosotros ahora comencemos a trabajar o del Nuevo Testamento de Lucas podemos decir el Señor que sube al cielo justamente porque con la ascensión ahora nos dice ustedes querida comunidad no pidamos peras al olmo queridos hermanos entonces sepamos a quien le estamos dando las responsabilidades y justamente por eso después el Padre Dios envía dice a los servidores a ver, bueno, tape vos listo, oima después de 5 años ya a mí te o mí y eruña de los frutos los frutos o vos como sacerdote ¿cuántos años de sacerdote tenés? 20, 25, 30 a ver, va de coja quiero los frutos a ver los frutos ¿cómo te comportaste? ¿qué hiciste? ¿qué plantaste? ¿cómo lo hiciste? ¿puedo recoger? o no estoy recogiendo nada de este viñedo pero peor queridos hermanos y aquí entonces también nos está diciendo el Señor lo que ha sucedido y sabemos en el Antiguo Testamento como los profetas fueron apedreados los profetas fueron expulsados nos entuséis a través de los profetas escuchamos muchas experiencias y de todos los profetas en el Antiguo Testamento porque profeta quiere decir justamente mirar la realidad anunciar lo que va a suceder de acuerdo a la realidad positivo o negativo y denunciar el por qué nos encontramos en esta realidad o peán la profeta y bueno queridos amigos y eso es lo que está sucediendo preferimos incluso más aún dejar a Dios de lado entonces nosotros volvemos a construir nuestra propia torre la Babel es decir donde nosotros nos ponemos en el lugar de Dios entonces matemos este es el heredero topitáñame die nosotros ahora vamos a ser los dioses nosotros ahora somos los dueños de esta viña queridos hermanos el Señor termina diciendo justamente y hoy nos dice también atención porque ustedes acaso no saben por eso yo les digo no saben acaso que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos ciertamente que esto en el sentido bien histórico dentro del contexto histórico el cristianismo que estaba hablando con el judaísmo porque el judaísmo no acepta a Jesús les será quitado y se le dará a otro pueblo que verdaderamente produzca frutos para Dios también nosotros atención queridos hermanos somos o no somos cristianos porque si no vivimos la vida cristiana atención al Señor dice nos va a quitar eso que nos ha dado para dárselo a otros que verdaderamente quieran entregar dice el fruto cuando a su debido tiempo que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras intenciones a cada intención respondemos Señor perdona a tu pueblo Señor perdona a tu pueblo por nuestra iglesia para que persevere en la oración y de siempre frutos de amor y de justicia en la sociedad oremos al Señor Señor perdona a tu pueblo por los que sufren hambre para que sean atendidos en sus necesidades y nuestro ayuno nos ayude a comprender las necesidades de nuestros semejantes oremos al Señor Señor perdona a tu pueblo por los que viven desunidos para que abran sus corazones al don de la fe y sean reconciliados por el amor oremos al Señor Señor perdona a tu pueblo por todos nosotros para que hagamos el esfuerzo de comprender el misterio de la cruz y seamos constructores de paz oremos al Señor Señor perdona a tu pueblo Dios papá bueno escucha todas estas intenciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén un niño un niño se te acercó aquella tarde sus cinco panes te dio para ayudarte los dos hicieron que ya no hubiera hambre los dos hicieron que ya no hubiera hambre la tierra al aire y el sol son tus regalos y mil estrellas de luz sembró tu mano el hombre pone su amor y su trabajo el hombre pone su amor y su trabajo bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración Dios nuestro que tu misericordia nos disponga a celebrar dignamente estos misterios y nos conduzca a una vida santa por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre y Potente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén confórtame confórtame oh buen Jesús óyeme y dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte y ámame y mándame ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos Amén Oración final Padre después de recibir el anticipo de la salvación eterna haz que nos encaminemos a ella de tal manera que un día logremos alcanzarla por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo a la auxiliadora de los cristianos que ilumine nuestros pasos hacia Dios hacia una verdadera conversión Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos María es del hogar la fuerza es la palabra amiga la mano que alienta es el milagro que aún esperas muy dentro tuyo hallarás respuesta esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!